Santa Cruz es una finca de cultivos varios ubicada en el Consejo Popular Ojo de Agua con un fondo de tierra de 699 hectáreas y 56 trabajadores, dentro de ellos usufructuarios que están diseminados en varias comunidades de la propia demarcación del Consejo Popular, antes mencionado en el municipio granmense de Pilón. Esta finca ha podido ser posible debido a la unión con los trabajadores, la atención al hombre ha marcado una decisiva, la atención al hombre aquí, si los hombres no se atienden no se logra lo que se ha logrado aquí. Todo lo que hemos logrado aquí en Santa Cruz está basado en la unión del jefe con obrero, es decir, pero les digo una cosa, si no fuera por el jefe que nosotros tenemos, todo esto en Santa Cruz no se hubiera podido lograr. Es una finca que logra sus producciones en secano con mucho esfuerzo, dedicación y entrega de sus trabajadores, incluyendo la eficiencia de los recursos, las semillas, las variedades y potenciando las producciones con el uso de abonos orgánicos. Nosotros actualmente contamos con bastante siembra, contamos con 8 hectáreas de yuca, maíz también, contamos con ñame, boniato y plátano burro. Y bueno, se piensa sembrar unas 30 hectáreas de frijoles en septiembre y octubre, que estoy seguro que lo vamos a lograr. Las 699 hectáreas están divididas en viandas, frutales, módulos pecuarios y ganadería. Santa Cruz apuesta por continuar reduciendo las tierras improductivas, aumentar los rendimientos, la diversificación, la rotación y desarrollar una agricultura sostenible en armonía con el medio ambiente. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.